Estoy aquí afuera de la Walgreens, como puedes ver estoy afuera de la Walgreens, déjenme saber si me escuchan, me ven, me sienten, me oyen, vayan dejándome sus deditos arriba, se los agradezco de todo corazón. Si pueden dejar sus deditos arriba, ahorita voy a dar comienzo al video, a ver si YouTube notifica que estamos en vivo. Ando aquí afuera de la Walgreens, acabo de llegar y vine a hacer una magnífica oferta que nos estuvo compartiendo Estela Coupons & Vlogs. Hola Mireia Rubio, bienvenida, gracias por estar aquí amiga. Estela Coupons & Vlogs, ay está saliendo gente, déjenme la tapa ahí, porque está saliendo la gente. Hola, 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 hola a todos, hola Gracia, Blanca, María, Socorro, Doris, Dora, Rosie, G, Mireia, Fabio, Anaya, Anaya, bienvenidas. No se les olvide dejarme sus deditos arriba, se los agradezco, suban esos deditos, que esta oferta es de correr y ahorita se los voy a compartir. Ahí va otra persona, tapenla, 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 que no salga en el video. Saluditos ahora conmigo, bienvenida amiga, hola Mrs. Mary, Guille Cristóbal, bienvenida. Estoy regalando todo lo que está aquí ahorita, les voy a mostrar, suban esos deditos, se los agradezco de todo corazón. Hola mi Betty, gracias por estar aquí. For his glory, welcome, bienvenidas, gracias a todos por estar por acá. Faltan 30 deditos más y voy a mostrarles lo que vine a comprar corriendo, vamos a llegar corriendo. Yo quiero el carro, pues, bueno, ¿cuál carro? El Tesla, bueno, apúntate, apúntate al sorteo, tienes que mandar tu información para que te apuntes. Déjalo, cupo, que sea famoso, no, no, no podemos grabar a personas sin su autorización, acuérdense. Ya, ya se metieron, ya se metieron. Ando aquí afuera de la tienda, déjenme 20 deditos más y ya vamos a comenzar. Hola Nelly, gracias por estar aquí. Bienvenidas, es hora de correr, vámonos a irnos corriendo. Ay, ahí salió otra persona, oh my God. Vámonos corriendo a la tienda, nos vamos a ir corriendo a la tienda de Walgreens. Estoy afuera de la Walgreens, 20 deditos más para llegar a 70, si se puede. Vámonos con todo, fuimos. Hola Yolanda, bienvenida. Rosie G dice, saludos, acabo de llegar a donde. Nos vamos a ir corriendo a la Walgreens, a la Walgreens. Vámonos volando a la Walgreens, vayan dejando esos deditos arriba. Y ahorita les voy a explicar la oferta. Vámonos a agarrar estos productos. Ya sé cómo tapar a la persona, así, miren, lo voy a tapar así para que no se vean las que van llegando. Suban los deditos arriba, faltan 20 deditos más, 20 deditos. Si es que necesitas un Bluetooth para tu teléfono, estos son los audífonos inalámbricos. Esta oferta te va a encantar. Yo estoy seguro que te va a gustar. Así es que déjame tus deditos arriba. Por favor, suban esos deditos. Estos de aquí, Infinitive Wireless Earbuds with Neckband. Son estos de aquí. Están por el precio de $18.99. Como puedes ver aquí, están a $18.99. Dice, Gabriela, estoy en break, apúrate. Claro que sí, Gabriela, ahí va a estar el video para que lo puedas mirar también. Están a $18.99. Están en clearance por $9.49. $9.49. Pero se pone mejor. Hasta que hice live. Ya aquí he hecho cuatro lives, amiga, te los perdiste. $9.49. Y está mucho, mucho mejor la oferta. Gracias a Estela Keepers & Vlogs que nos la compartió. Estuve agarrando lo que vienen siendo dos de estos. Déjeme agarrar el otro. Una. Dos. Aquí están. Como puedes ver, en mi tienda están marcados a $9.49. Pero ahorita te voy a mostrar el recibo. Cuando me lo escaneó, este es un glitch. Cuando me lo escaneó, vas a sorprenderte cómo me salió. Bueno, aquí está, mira. Mi recibo, aquí están. Están compra uno y uno está a la mitad de precio. Uno te está cobrando a $1.89. El primero sale a $1.89. Y el segundo te lo dejan a $0.94. Como puedes ver ahí. Están a $2.83. Martha Mann, bienvenida. $2.83 por los dos. Por los dos. $1.89 el primero. $0.94 el segundo. No se les olvide ir dejando esos deditos arriba. Se los agradezco. $2.83. Me salió a $3.12. Y estuve pagando yo $3.00 de Walgreens Cash. $3.00 de Walgreens Cash Rewards. Y pagué de mi bolsa solamente $0.12. Eran $3.00. Eran $3.00 con $2.00. Ay, ahí va una persona. Déjame la tapo. Tapa, 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 tapa. La persona. Uy, ya, ya. ¿Ya se pasó? Sí, ya se pasó. Oh, my God. Estuvo saliendo a $2.00 después de meter mis $3.00 de Walgreens Cash. Se me hace una súper, súper compra por estos dos de aquí. Es el glitch porque están a $9.49 como ves aquí. Están a $9.49 en mi tienda. Están marcados. Sí están marcados a $9.49. Pero el glitch es que se está cobrando al 90%. Se está cobrando al 90% a $1.89. Pero el segundo, el segundo, te está saliendo a la mitad de precio. ¿Qué dice mi CES ahorrando con Mary? Cántale. Dora, 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 dora. No. Luego me vayan a poner copyright. No, mejor no. Mejor no cantamos. $9.49 y el otro está a la mitad de precio. Es hora de correr por tu Bluetooth. Están buenísimos estos. La señora Estela usa uno similar a esto. Estela Coupons and Vlogs. Hola, Catalina Ávila. Bienvenida. No se les olvide, chicos y chicas, dejarme esos deditos arriba. Uno, perdón, a $2.13. Perdón, déjenme lo muestro. Ya me confundí por andar mirando ahí la gente que le estoy tratando de tapar a la gente. $2.83. Fueron $3.12. Pero yo estuve usando $3. De cash rewards. Vine pagando lo que viene siendo $12. $1.13 solamente. Aquí hasta me cubrió los taxas, los cash rewards. Ahí va una persona. Tápala, tápala. Hasta me cubrió los impuestos. Solamente pagué $0.12 de mi bolsa. Lo único que tuve que pagar fueron $0.12 y listo. Ay, ahí viene más gente. Y listo. Me faltan 10 deditos más. 10 deditos más. Saludos, mises. Evelyn. Ay, se me están pasando todos los comentarios bien rápidos. Vamos subiendo esos deditos, chicos y chicas. Gracias por subir esos deditos. Amigo, di zorro. Sí, Joss. Zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. Esa fuera de la Wabers. Oh, my God. Déjenme hago la oferta, chicos y chicas. Primero, me están haciendo reír. Ya ven. Me hacen reír y luego me regañan que porque no dije la oferta, rápido. Oh, my God. Ay, no. Vámonos. Estas no están marcadas a ese precio. Gracias a Estela Keepers and Vlogs. Vayan a seguirla. Miren. En mi tienda están marcadas. Así están marcadas allí. Están marcadas a $9.49. Están a mitad de precio. Pero está haciendo glitch porque se está cobrando al 90% de descuento. Más aparte, la segunda te cobra a mitad de precio. Compras una y la otra a la mitad de precio. Dices, eso estuvo bueno. Zorro, no te lo lleves. Sí, zorro, no te lo lleves. Así dice, amiga Annie, en las caricaturas de Dora. Te quieren desconcentrar. ¿Verdad que sí? A mí, Betty, me quieren desconcentrar. Compras uno y el otro te sale a la mitad. Uno te sale a $1.89 y el otro te sale a la mitad de precio. Pero te muestro mi recibo nuevamente porque esto yo tampoco me lo creí. El primero está a $1.89 de $18.99. Y el segundo está a $0.94. Allí había muchos más en la tienda. Ay, ahí va otra persona. Déjeme la tapo, déjeme la tapo. Ya se fue. No. Allí había muchas, muchas más. Pero yo solamente me traje dos. Yo no me llevo todo. Solo me traje dos para mostrarles cómo es la oferta y cómo la pueden hacer con puntos. Puntos. Sí se puede pagar con puntos. Vas a pagar $3.12. Pero con los puntos, bueno, tus taxas pueden ser menos. Yo aquí pagué $0.29 de impuestos. En tu estado puede que sea mucho menos. Pagué $3 con Cash Rewards y me tuvo que pagar $0.12 de mi bolsa. Código de barras. Claro que sí, amiga. Permítame un segundo. A ver, espero que se pueda mirar ahí. Voy a tratar de no mover la cámara. Déjenme saber si se alcanza a mirar. Gracias, mi Dalis, por andar por aquí. Mi sis Evelyn, déjenme saber si se alcanza a mirar, por favor. Alguien que me confirme si se mira. Si no, para moverla un poco. Gracias, mi sis Cuponera Blogs por andar por acá. Sí, Erika de OneQ Couponer sacó esa oferta. ¿A poco la sacó en TRCR? Bueno, la señora Estela Coupons & Blogs la compartió ahora. Yo se la miré a ella. Y ella no la compartió. Y pues yo quise venir a ver si estaba. Cupo, cómprame uno y te los pago. Ay, se me está pasando. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Gina. Sí se mira. Bueno, aquí miren, sáquenle la foto a esta. Si no le miraron el código de barra, miren este aquí. Se mira exactamente así. Busquen el color morado, como nos dijo la señora Estela Coupons & Blogs. Color morado. Estos les voy a decir dónde están. Para que no tengan confusión, están en la área donde están las baterías. ¿Dónde están las baterías? ¿Por dónde está la área de las cámaras? Pongan atención. Allá van a ir a ese lado donde están las baterías. Ahí van a estar abajo. Están en el, en el, en el, ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó cómo se dice esa cosa también. Están así acostados. Así como se ve aquí. Así como se ve así. Sí, están así acostados. No están colgados en ninguna área. Están acostados. Entonces ustedes nada más lleguen y miren para abajo. Van a estar acostados. ¿En qué lugar pueden estar? Están en la área donde están las baterías. Thank you, my sister. ¿Dónde están las baterías? Entre el medio de las baterías y la sección de cámara. Donde vas a sacar las fotos. Allí es donde vas a ir a buscarlos. Están ahí. Es una caja grande, como puedes ver. Déjame te muestro. Bueno, yo tengo la mano grande, ¿verdad? Pero, miren. Es una caja grande. Porque mi mano, mi mano es grandota. Y alcanza a caber toda mi mano. Es muy, muy grande mi mano. Es una caja grande, chicas y chicos. Grandísima. Entonces, si la quieres buscar, es fácil. Solamente búscalo morado. Una caja grande. Y vas a poder aprovecharla. ¿Cuponera solo me faltó que dice Pili? Sí, estos están marcando a 50%, como pueden ver aquí. Pero, cuando llegas a la caja, metes tu número de teléfono y automáticamente baja 1 a 1.89. Y el segundo te va a bajar a la mitad de precio. Eso fue lo que más me gustó de esta compra. Gracias, Stella Coupons and Blocks. Por aquí anda Stella Coupons and Blocks. Ella nos lo compartió el día de hoy. Y sí pude ir a conseguir. Yo no me agarré todas. Había muchas más allí. Puedo regresarme adentro de la waga y se agarra más. Pero quiero dar oportunidad para que más gente puedan agarrar. Porque son buenos esos. Son Bluetooth para tu teléfono. Y son inalámbricos. Que es lo mejor de todo. Son inalámbricos. Aquí está el recibo nuevamente. Fine, en Jours. Thank you Stella Coupons and Blocks. Pedro el Manotas y Pablo el Dedotes. Claro que sí, Rosa. Si lo ya saben. Ahí está el recibo. 1.89. 94 centavos el segundo. 2.83. Pagué 3 dólares con cash rewards. Me salió como quien dice. Completamente gratis por los dos. Completamente gratis. ¿Qué dice mi CES? Que le compre unos. Todos quieren que les compre unos. Oh, no, 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 no. Sí, no se olviden. Dejar sus deditos arriba. Se los agradezco de todo corazón. Si me dejan esos deditos. Faltan 20 deditos. Y nos fuimos. Déjenme 20 deditos. Para que al menos salga para el limón. Ya ni para el taco. Para que salga al menos para un limón. ¿Verdad? Para echarle al taco. Entonces, si es que los quieres. Si necesitas estos Bluetooth. Aprovechalos ahorita. Que están en Clearance. Vámonos volando. Están marcados. Como ves ahí. Están marcados. Sí, están marcados en mi tienda. Y estos los tenían. La etiqueta encima. Están marcados. Pero cuando llegas a la caja. Metes tu número de teléfono. Y ZAS. Baja el precio. A 1.89. Y el otro a la mitad de precio. Espero que lo puedan aprovechar. Vámonos a la Walgreens. Déjenme tapar por si hay gente. Vámonos a la Walgreens. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Déjenme saber si tienen alguna pregunta. Alguna duda. Si no, pues nos vamos. Gracias a la señora Estela. Aquí pasan blogs. Por ahí anda poniendo unos patos. Esa es ella. Porque dice que es Goose Deal. Goose. Ese es de patito. Goose Deal. Goose Deal. Gracias Alice. Fuimos. Fuimos. Chicas. Si hay. Si hay. Nada más que los tienen que buscar. Están abajo. Así acostados. Están así. No se alcanza a mirar. Cuando llegas a la tienda. Se mira así. No se alcanza a mirar. Ni que es. No se alcanza a mirar. Ni que es. Buenas tardes amiga. Buenas tardes. Que dice. Es mejor comprar el jabón Purcell. Donde es mejor. Ok. Domenica. El jabón Purcell. Puedes comprarlo en Walmart. Está un poco más barato. Sin que tengas que hacer. Ni recibir. Ni nada. Puedes meter el recibo. El cupón. El Purcell. Yo lo compraría. En Walmart. Si tienes algún reembolso. En Ibota. Vas a poder conseguir. Un ahorro adicional. Más aparte de tu cupón. Daphne Valeria. ¿Se necesita el número de teléfono? O no. Para ese precio. Si. Cuando el señor lo escaneó así. Salió 9.49. Y el otro salió 9.49. Ya que yo metí mi número de teléfono. Me salió a 1. 1.89. Y el otro. La mitad de precio. Hasta el. Hasta el señor ahí. Se quedó. Como frisado. Se quedó pasmado. Que no se la podía creer. Que estaba. A ese precio. Y me dice. Oh my god. 3 dólares. Le digo. Y quiero usar mis cash rewards. Quiero usar mis puntos para pagar. Como ve. Oh. 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 Sabes. La guagnes de tu área. Eran dos cupones de Setafill. Ya que estoy portuaria. Um. ¿Cuánto es el límite de los cupones amiga? ¿Cuánto dice? Y dice. Uno por día. Por transacción. O. O dice. Dos por. Por compra. Si dice. Dos por compra. Si se los agarran. Si dice. Uno por transacción. Nada más uno. Si. ¿Verdad que si? Estela. Aquí vas a un blog. Si. 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 Que malo. No empiecen. No empiecen. Fabiola Castañeda. Si amiga. Se los agarran. Si dice. Si el cupón. Lea el cupón. Por favor. Lean los cupones. Si el cupón dice. Límite de dos. Le van a agarrar los dos. Si dice. El límite de uno por día. Solamente le van a agarrar uno amiga. Saluditos Melitza. Gracias por estar aquí amigas. Oh my god. Mira. Mira Estela dice. Oh my god. Estela. La otra vez estaba riendo. ¿Cómo era tu risa Estela? No me acuerdo. Como traía una risa Estela. Bien chistosa. Nunca me llames con esa sonrisa. Claro que no. Me hiciste que poner a vlogs. Y menos en la noche. ¿Verdad? Oh. Ay Daphne dice. Dora. 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 La exploradora. Bueno. Vámonos a la Walgreens. No se les olvide. Déjenme tapar la gente que va pasando ahí. Porque va pasando la gente. Vámonos a la Walgreens. Dice. Uf. A mí que me agarren lo que quieran. Uf. Mírala. Estos son unos audífonos Bluetooth. Son unos audífonos para tu celular inalámbricos. Que puedes aprovechar a $1.99. Y el segundo te va a salir a la mitad de precio. Se está haciendo un glitch en la Walgreens. Estoy afuera de la Walgreens. Se está haciendo un glitch. Y vas a aprovechar una a $1.89. Y la otra a la mitad de precio. Ya nos contagiaste con esa risa. ¿Verdad? Me espanta esa risa. Pero es graciosa. Muchas gracias. Mira. Estela. Dora. 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 La qué? Ahí Estela. Oh my God. Nomás el oído. Ay. Heraclea. Llámame la medianoche con esa sonrisa. A cuponera. Sí. Verdad. A mi Betty la voy a llamar a cuponera. A la medianoche. Y le voy a decir. ¿Cómo estás? Me voy a empezar a reír. Los recibidos Venus que están a $11. Te salen gratis. Oh wow. Gracias Paula por compartir. Muchísimas gracias amiga. ¿Son buenos los adífonos o son hechos en China? Bueno pues la verdad todo es hecho en China. Por si no sabían todo es hecho en China. Pero vamos a ver. Vamos a ver aquí atrás que dice. A ver, a ver. Déjenme ver. No, estos no son hechos en China. Amiga, mira. No son hechos en China. Made in. No alcanzo a mirar ahí bien. Porque estoy tratando de grabar y enseñar. Pero son estos que se ponen alrededor del. Iba a decir alrededor de la cintura. Pero no, verdad. Tienes que tener una cintura bien, bien chiquita. Para que te quepa esto. A ver. Déjenme ver si le puedo quitar esto. A ver si se mira mejor. A ver, ahí ya se mira un poquito mejor. Así son, miren. Así son estos. Son para que lo ponga alrededor de su cuello. Y se los pone en la oreja. Para que pueda hablar inalámbricamente. Déjenme leo a Pablito. Permítame, permítame. Ay, ¿dónde está Pablo? Se me pasó. ¿Qué me puso mi Pablo? A mí llámame y asústame con esa risa. Uf, Pablito. Ya sabes que sí. Cuando quieras y como quieras, Pablo. Dice Heraclia. No creo. ¿Cuál cintura, verdad? Tiene que tener la cintura bien chiquitita. Tal vez a Talía le quepa, ¿verdad? Porque esa sí tiene la cintura sin costillas. ¿Qué dijo? Ahora sí, fuímonos a EasyCupending para compartir la oferta allá. Y para que la gente pueda aprovechar en inglés también. Muchas gracias, Estela. Aquí más de Vlogs nuevamente. Dejen sus deditos arriba y nos estaremos viendo en mi canal de inglés. Perdón. EasyCupending, mi canal de inglés. Nuevamente son estos. Me encanta usted. Tiene voz de locutor. Muchísimas gracias, Carmen. Grande, te aprecio, amiga. Muchísimas gracias. Son estos. Y nuevamente aquí está el código de barras. Está haciendo un glitch. Vámonos. Fuímonos a EasyCupending en inglés. Si me quieren acompañar por allá, se los agradezco. Dice Cupones y Vlogs con Betty. Yo tengo cintura de gallina. Gracias a ti, amiga Flor Adán. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar por aquí. Y nos vemos en un próximo. Dice Cupo. Se dice esbelta. Así ahora es esbelta. Ok, esbelta entonces. Sigan en su podcast. Sí, síganme en mi podcast si quieren. Vamos a estar trayéndoles nuevos contenidos. Voy a estar ahí trayendo a mis compañeros también. Ese va a ser nuestro podcast. Y fuímonos a EasyCupending. Y si me quieren seguir en el podcast, en el radio, es Cupo Salvaje. Por ahí busquen en Google Cupo Salvaje. Pueden buscar Equipo Cuponero en Google. Y le va a salir todas, todas, todos los entretenimientos. Las cosas de entretenimiento que les traigo. Nos estaremos viendo en un próximo. Hasta luego. Ahora sí, fuímonos a EasyCupending. Porque se va a hacer más noche. Y ya tengo que ir a comer. Espero que puedan aprovechar. Dice otra novela. Dice compras gratis y más con Evelyn. Claro que sí. Es otra novela. Va a estar buena, ¿verdad? Yesenia Ojeda. Bienvenidas. Gracias, chicos y chicas, por estar aquí. Y no se les olvide sus deditos arriba. Dice Estela Cupos & Vlogs, patrocinado. Yes, ma'am, sir. Yes, ma'am, sir. Cupo Salvaje está patrocinado también. Pero no es por CBS. Todos mis videos que saque de CBS, ya saben ustedes. Yo siempre les pongo en la cajita de descripción. Que posiblemente pueda ganar una comisión por los videos que subo. Los videos de CBS están patrocinados por CBS. Gracias a todas y todos ustedes. Los de la Walmart están patrocinados por Walmart. Los de Sam's Club por Sam's Club. Yes, sí. Sucesivamente mis videos tienen patrocinio. Gracias a todas y todos. Y todos ustedes. No voy a llorar. Es de felicidad. De verdad. Es mucha, mucha felicidad. Mucha alegría que me da. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por tanto amor. Tanto apoyo que me dan. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi Dalis. Muchas gracias. Dios te multiplique. Al millón, mi Dalis. Muchísimas gracias por ese super chat. Te agradezco de todo, todo corazón. No se les olvide dejarme sus deditos arriba. Faltan siete más para doscientos. Y nos fuimos. Vámonos a EasyCupanning porque si no se nos hace más noche. Gracias, Mrs. Mary. Gracias. Ahí va otra persona caminando. Ya se tapó. Pongo la caja mejor. A ver qué dice. No vaya a llorar. No, claro que no, Rosa. Aquí no, claro que no. Aquí estamos muy contentos. En mi canal siempre tenemos una actitud positiva. Porque queremos ayudarle a la gente a que tengan un buen momento. Mucha gente me dice. Ay, me hizo reír con lo que dijo de los piojos del video de ayer. De las CVS de los piojos. Mucha gente se rió. Pero yo lo hice con la intención de hablar de eso de los piojos. De los productos que estaban en liquidación. Pero mucha gente dijo que se rieron. Una señora me dijo. Mi esposo no para de reír. De que estaba escuchando de lo de los piojos. Y yo estaba risa, risa leyendo sus comentarios. De verdad, se los agradezco de todo corazón. Gracias por tanto amor. Y nos estamos viendo ahora sí en un próximo video. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Gracias mi Dalis. Dice, aguante como los machos. Que siempre. Te queremos mucho amigo. Muchas gracias mi Flor. Yo también los quiero muchísimo. A todos y todas y todos ustedes. Aquí todos son bienvenides. Laura Sánchez. Hola, hola. Bienvenida. Rosa Reyes. Bienvenida mía. ¿Cómo es la oferta de las Venus? Dice JC. Pase a ver el video. Ya está. Creo que yo también soy componero. Lo compartió. Déjenme saber aquí chicas. ¿Quién más compartió esta oferta de las Venus? Para que vayan a verlo. Y fuimos a Easy Keepening. Ahora sí, vámonos para allá en inglés. Vámonos. ¿Qué dice? Dice, es que los dices así como si nada. Y se escuchó gracioso. ¿A poco Dalis? El de los piojos, ¿verdad? Pero es que son los productos que están ahí en oferta. ¿Qué quiere que haga? Si están en liquidación. Kikirikiaga, como dice el gallo. Kikirikiaga. Si están en liquidación. No puedo, no puedo hacer nada. ¿De dónde eres? Hablas como yo. Laura Sánchez. Soy de aquí del estado de Illinois, amiga. Soy del estado de Illinois. Nacido aquí en Illinois. Pero mis padres son mexicanos. Sí, los piojos. ¿Verdad que sí? No empiecen ya, no empiecen ya. O sea, mejor ahora sí ya vamos a cortarle. Porque si no, se nos hace más noche. Vámonos. Dice, piojos, piojos. Dice Laura Sánchez. Vayan a ver el video de las CVS de ayer. Allí pueden ver el de los piojos. Ahí para que se vayan a reír. Allí, Arisvegar sí está poniendo el enlace por aquí. De EasyCupanning. Para que vayamos allá. Si me quieren acompañar. En inglés. Vámonos allá, Dalis. Si quieren allá, le seguimos en EasyCupanning. ¿De qué parte de México son tus papás, Flor Adán? A mi papá de San Luis Potosí. Y mi mamá es de Michoacán. Dice, mi Cisco, poner aquella cupa para su cabellera. Dice, Ramis P. Que anda piojosa. Ramis. Hola, Catalina. Fuímonos al Inglation. Sí, vámonos allá al enlace que nos compartió. Este, Arisvegar sí. Y nos vemos por allá. Hasta luego. Espero que puedan ir a aprovechar. Que esta está buenísima. Son unos Bluetooth. Imagínense, yo al rato yo nada más voy a andar con puro de esto. Puro de esto puesto como Estela. Estela se la pasa con estos puestos todo el día, creo. Hola, el primer en vivo que entro. Estoy tratando de ver muchos videos para aprender a acompañar. Muy bien, Jesse Ramírez. Bienvenida. Gracias por estar aquí, amiga. Arriba, Michoacán. Así es, Ramis. Adiós, Catalina. Dice Heraclea López. Adiós. Ahorita nos vemos en EasyCupanning. Ahí nos vemos por allá. San Luis Potosí. Yes. Yes. San Luis Potosí. Yes. Claro que sí, mi Betty. Ya sabes. Vámonos. Vámonos a EasyCupanning. Hasta luego.